Oigan pues J Balvin, Prince Royce, Gloria Trevi, Alejandro Sanz, Yaritza y su esencia y un sinfín de artistas estuvieron en la alfombra roja de los premios Billboard que apenas se van a transmitir. Sin embargo, pues ya tenemos la información de todo lo que pasó ahí, lo que dijeron y de todos los temas hablaron. Vean esto. Esta semana lo mejor de la música latina se reunió en Miami, Florida por el Billboard Latin Music Week del 14 al 18 de octubre. Y sin duda uno de los eventos claves de la programación fue ayer por la noche con los premios Billboard de la Música Latina 2024. Figuras de la talla de J Balvin, Gloria Trevi, María Becerra, Mau y Ricky, Alejandro Sanz, Prince Royce, Yaritza y su esencia y muchos más desfilaron por la alfombra azul. Obviamente quien no podía faltar era Dana, como siempre imponiendo moda. Muchas gracias. Se llama Niné, es una diseñadora mexicana based en Miami. Mi bolso es lo más porque tiene la placa de salida, obviamente. Muy ad hoc, muy Miami, Dana Coated Miami. La dinastía Fernández estuvo representada por Camila Fernández, quien aprendió muy bien la lección tras el incidente previo a la pelea de Saúl el Canelo Álvarez. Pues me tuve que aprender mis líneas para pues no regarla, vaya, no me voy a pasar otra vez, pero aquí andamos. Quienes también deslumbraron con su belleza fueron Yailin Lamas Viral, Majo Aguilar, Alicia Machado y Gloria Trevi. Una de las personalidades más esperadas fue J Balvin, quien llegó con su esposa Valentina Ferrer y en la ceremonia fue honrado con el premio Espíritu de Esperanza. Sí, tenemos una fundación que se llama Vibra Alta y es donde estamos buscando cómo elevar los sueños de cada persona y obviamente cómo elevar esas vibras, como yo siempre de vibra. Pero también estamos ayudando a las madres solteras, estamos ayudando a las madres que han tenido algún problema de maltrato familiar. Karol G encabeza la lista de los premios con 17 nominaciones, le siguen Bad Bunny y Peso Pluma con 15 cada uno. Los ganadores se conocerán el próximo domingo 20 de octubre. Domingo 20 de octubre, así es, con todas las celebridades y bueno, pues ahí viendo también algunas personas más figuras de redes y demás, pues es obvio porque hay que sumar a todas las plataformas. Oye, y el modelito de Dana, ¿qué tal, eh? Se ve muy guapa. Así que se ve como despeinado. Como que iba, como que iba. Así que el viento se lo lleva. Sí, así. Está muy padre, pero oye, también creo que lo que han logrado y las chavas, o sea, Dana, Belinda, Lele, que se juntan también en este evento, en las conferencias y hablan acerca de la rivalidad que se cree en redes sociales y que de repente, pues ahora dicen, no, somos cuatas, la verdad, ¿por qué separarnos? Creo que lo hacen bastante bien, rompiendo esta rivalidad que siempre se quiere generar porque se hace entre mujeres y no entre hombres. Exactamente, entonces verlas unidas, verlas colaborando y escuchar el mensaje me pareció muy poderoso. Pero los hombres ya lo habían hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, J Balvin o Maluma o este cuate Karim León. Sí, ellos se juntan, pero creo que tiene otra connotación el hecho de que mujeres se junten y derriben esta onda de que mujeres juntas ni difuntas. Qué bueno que sea distinto. No, o sea, pero también creo que hay una gran camaradería entre los hombres. Sí, sí, sí. Ah, no, sí, eso sí. Eso sí. Eso es un hecho.